Al señor General Patrick Colas de France, gran colaborador y amigo en esta segunda versión, que somos socios estratégicos con COI, es una empresa, como ya lo han mencionado, que ha tenido un papel fundamental en poder no sólo crecer esta feria, sino también poderla colocar internacionalmente como una figura muy importante en la región. Y otro de nuestros actores principales en esta unión estratégica, por supuesto, es la Corporación de Alta Tecnología, CODALTEC, en cabeza del señor General Julio Alberto González Ruiz, quien nos explicó cuál es la importancia de que CODALTEC esté presente en esta organización como líder, como cabeza del Ministerio de Defensa. Agradecer al señor embajador de Francia, reuní con él el lunes pasado y obviamente se excusó, pero pues gentilmente nos envía este video que acabamos de ver, pero nos tiene una representación muy importante, a su señora Coronel Rodríguez, agregada militar de Francia, recientemente llegada a Colombia, pero llegó con mucha energía para colaborar en todas las relaciones con el Ministerio de Defensa, la vemos permanentemente en nuestros pasillos, haciendo coordinaciones, reuniones y particularmente ha sido muy entusiasta con la Feria de Expo Defensa. Honrados de que este año, en el año Colombia-Francia, pues Francia sea el país invitado, era lo menos que podía suceder, que Francia realmente sea el país invitado de honor en esta feria. Creemos que esta sexta versión de Expo Defensa, pues va a mostrar un crecimiento muy importante, si las comparamos con las cinco anteriores, no sólo en número de participantes, de países participantes de stands, sino en las delegaciones oficiales y el nivel de las delegaciones oficiales que participan este año en Expo Defensa. Sólo para mencionar algunos, ministros de Defensa del Salvador, el director de SIVAT, de Israel, de Alemania, el segundo comandante del Ejército, el que viene en representación de todas las Fuerzas Armadas, del Salvador el jefe del Estado Mayor Conjunto y el comandante de la Fuerza Aérea, Guatemala viene el comandante de la Fuerza Aérea, Bolivia el comandante del Ejército y el comandante de la Fuerza Aérea, Guatemala el jefe del Estado Mayor de Defensa y el comandante de la Fuerza Aérea y el comandante de la Marina, se vienen los tres comandantes de Guatemala. De Honduras viene el comandante de la Fuerza Aérea, Paraguay, comandante de la Armada jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, de Uruguay el jefe del Estado Mayor de Defensa, vienen representantes de alto nivel de Argentina, Ecuador, Israel, Italia, México, Brasil, Brasil, China, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, España, Perú, Reino Unido y por supuesto la delegación que ya mencionaron que vendrá de Francia. Estimamos, a pesar de ser una feria cerrada, una participación alrededor de 13 mil visitantes, 13 mil visitantes que van a estar los tres días compartiendo con nosotros y paralelo a partir del segundo y tercer día vamos a tener una serie de reuniones cerradas de carácter oficial donde van a poder participar todas las empresas que producen bienes y servicios para el sector defensa, especialmente para el sector aeronáutico y viene una representación de varios países porque queremos definitivamente fomentar, motivar la industria colombiana en defensa. Con la empresa Airbus estamos haciendo un tamizaje de las empresas que pueden estar en capacidad de producir bienes para el sector aeronáutico y en el marco de esta expodefensa pues vamos a tener algunas reuniones con ellos para consolidar esa unión tan importante, estratégica que debe existir entre el sector privado y el sector defensa. Es así que pues tenemos muchas expectativas, creemos que en este momento Colombia es un país referente en temas de defensa y seguridad y va a ser el marco en el cual nosotros podamos, como dijo el señor General González, compartir las experiencias de Colombia, poder aprender de los otros países y que los otros países también nos vengan a contar cuáles son los últimos avances en esta importante industria que tanto aporta al desarrollo del país. Colombia, sin lugar a dudas, en el escenario de posconflicto va a tener una mirada internacional mucho más importante que la que tuvo en los últimos años, producto de la ocupación y la necesidad que teníamos en nuestro país, pero necesariamente ahora vamos a estar en todas las organizaciones internacionales, en todas las participaciones de las grandes misiones mundiales que tenemos en el país, en Europa, en Asia, en África y creemos que este es un momento muy importante para contarle al mundo cuáles son nuestras capacidades y cuál es nuestra visión en el sector defensa en el mediano y en el largo plazo. Agradecer a todos los presentes, a todos nuestros periodistas, todos los representantes de los diferentes medios de comunicación que nos acompañan ahora para que nos visiten también en estos próximos tres días y podamos divulgarle al país y al mundo la importancia de este evento. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.